Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar conmigo en un video más. Este es el menú semanal. Comencemos con la receta número 1. Como pueden ver, vamos a hacer unas calabacitas con jamón y queso. Para ello vamos a necesitar unas calabazas que vamos a partir a la mitad y que vamos a poner a cocer previamente para que estén así suavecitas. Yo aquí tengo 4 calabazas y también vamos a ocupar jamón, más o menos como un cuarto de jamón, lo vamos a tener así picadito. Queso oaxaca también en cuadritos, un poquito de orégano, vamos a ocupar ajo. Vamos a necesitar también consomé de pollo, unos 4 jitomates, los míos están grandecitos, un trocito de cebolla y otro trocito de cebolla que vamos a ocupar para sazonar el jamoncito. Entonces con todos estos ingredientes vamos a hacer esta receta que espero que les guste mucho. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer en agua nuestros 4 jitomates junto con el trocito de cebolla y un ajo. Vamos a dejarlos ahí que se hiervan y que estén suavecitos. Por otro lado vamos a irle avanzando a las calabazas. Como pueden ver yo las tengo ya partiditas, ya cociditas y están tiernitas. No las vayan a dejar mucho porque se les pueden deshacer, es en un término medio. Entonces me voy a apoyar con una cucharita para poderle sacar todo el relleno de la calabacita. Así como pueden ver en pantalla y lo vamos a ir reservando. Y así es como les tiene que quedar, como un barquito, como una canoita. Vamos a hacer esto con todas las calabacitas. Por otro lado vamos a ir picando la cebolla en cuadritos. Ahora en un sartén vamos a poner un poquito de aceite. Yo estoy utilizando de esa marca y es en spray. Y vamos a colocar la cebolla. Y después el ajo machacadito. Vamos a dejar que se fría muy bien, a que quede transparente. Y después vamos a colocar el relleno de la calabaza. Y lo vamos a medio aplastar un poquitito para que este se triture. Y ya que esté un poco cocidito vamos a agregar el jamón. Y dejaremos que esto se guise muy bien, que se incorporen todos los sabores. Lo vamos a dejar tapadito unos 5 minutos. Y vámonos a hacer la salsita. Para nuestra salsita vamos a poner los 4 jitomates que ya hirvieron con todo y pielecita. Vamos a poner el ajo y el trocito de cebolla y el consomé de pollo. No le vamos a poner agua, solamente va a ser así, con el mismo juguito del jitomate. Y vamos a poner en una cacerola un poquitito de aceite. Y vamos a agregar sin colar lo que licuamos. Y es aquí donde le vamos a poner ese puñito de orégano. Vamos a revolver muy bien y esperaremos a que esto hierva, dejando nuestra olla tapada. Y bueno, ahora sí vamos a rellenar nuestras calabacitas. Voy a tomar del relleno y se lo vamos a ir poniendo en un refractario. Ya las acomodé muy bien, las calabazas. Y simplemente es poner todo encima de cada una. La verdad es que les alcanza perfectamente bien para que queden bien llenitas. Después vamos a ponerles el queso por encima. Y ya por último vamos a bañarlas con esa deliciosa salsa que preparamos. Vamos a tratarles de echar a cada una bien, que se bañen perfectamente bien. Y después las vamos a meter al horno. Si ustedes no quieren usar su horno o no tienen, pueden hacerlo en un horno eléctrico. O lo pueden hacer en un sartén o en un refractario que puedan poner sobre la estufa. E igual tapadito con papel aluminio, el queso se va a derretir sin ningún problema. Y bueno, este es el resultado final. Vean cómo ya quedaron todas estas calabacitas. Que son muy sanas, muy nutritivas y de verdad que llenan bastante. Yo en este caso las acompañé con arroz rojo, como pueden ver. Y bueno, espero les haya gustado esta receta. Para nuestra segunda receta de esta semana vamos a preparar unos taquitos de cecina enchilada. Yo estoy ocupando esta que compré en el súper. Me costó $75 pesos. Y lo que voy a empezar a hacer primero es a picarla. Yo la voy a picar en cubitos chiquititos. Ahora bien, por otro lado vamos a colocar en un sartén aceite. Para poder poner ahí nuestra carne que se fría. Les quiero comentar que la cecina al principio saca una agüita. Que debemos de dejar que se consuma. Ya una vez que esta se consume, la carne ya toma una consistencia como asadita. Y es así como les debe de quedar. A mí me tardó en cocer mi carne unos 20 minutos. Ya después de eso vamos a ponerle queso Oaxaca o le pueden poner queso manchego. Este ya es a gusto de cada quien. Y lo vamos a dejar que se derrita. Ahora sí vamos a preparar nuestro platillo. Yo lo voy a acompañar este platillo con un arroz rojo. Que como saben tengo ya preparado para mi semana. También tengo ya preparado para mi semana frijoles. Y voy a ponerle un poquito también a cada plato. Yo estoy aquí preparando para tres personas. Y no nos puede faltar también comer un poquito de ensalada. Le voy a poner lechuga con pepinos. Y le pongo a cada uno también su rebanadita de limón. Como pueden ver voy a ponerle también unos cuantos totopos a los frijoles. Estos totopos los conseguí en una tortillería. Y me costaron 28 pesos. Es una bolsa grande. Y ahora sí vamos a poner nuestra cecina con queso Oaxaca. Le vamos a poner también un poquito de aguacate. Que me encontré ahí en la puerta del refrigerador. Y un poquito de sal. Y bueno así es como quedaría este platillo ya presentado. Para nuestra receta número 3. Vamos a hacer unas entomatadas de jitomate. Y voy a poner a cocinar en una olla express el pollo. Yo tengo un pollo entero. Y de ahí voy a tomar lo que es la pechuga. Entonces en una olla express. Vamos a poner simplemente las piezas de pollo. Con un trozo de cebolla. Ajo y un poquito de sal. Esperando a que se cocine este. A partir de que empiece a sonar nuestra campanita. Unos 10-12 minutos. Para complementar esta receta vamos a utilizar. Yo tengo aquí kilo y medio de jitomate rojo. El mío es mediano y chiquitito. Entonces yo por eso voy a utilizar kilo y medio. También voy a estar utilizando de 2 a 3 dientes de ajo. Según tamaño. Un trozo de cebolla. Y 2 chiles guajillo. Que simplemente enjuagué. Y le saqué las semillitas. Y bueno, vamos a ver esta preparación. En una olla grande, profunda, con agua. Vamos a poner nuestros jitomates rojos. Vamos a dejar estos que se hiervan bien. Junto con la cebolla. Los chiles guajillo. Y los ajos. Tenemos que esperar a que estos se hagan suavecitos. Para que la pielecita se les suelte. Se les despegue. Ya una vez que tenemos nuestros jitomatitos ya herviditos. Y ya fríos. Vamos a pasarlos a la licuadora. Miren, si se dan cuenta ya están. Y vamos a pasar todo esto a la licuadora. Y por este lado tenemos nuestra pechuga de pollo. Que ahorita vamos a desmenuzar. Y en nuestra olla vamos a poner aceite. Y vamos a colar lo que licuamos. Yo lo hice en dos tantos. Porque como era bastante jitomate. No me cabía en una sola licuadora. Después de esto simplemente ponemos consomé de pollo. Y un poco de agua. Y lo dejaremos que este hierva. Por otro lado vamos a ir desmenuzando la pechuga de pollo. Ahora comenzaremos a freír nuestras tortillas con un poquito de aceite. Solamente es una pasadita para que estas se hagan suavecitas. Ahora terminaremos de hacer este platillo tomando nuestras tortillas. Metiéndolas un poquito en la salsa. Y empezándolas a rellenar con el pollo. Las pueden hacer gruesas, delgaditas. Esto ya es como ustedes quieran. Luego las bañaremos con la salsa que preparamos. Y después les pondremos lechuga por encima. Un poco de crema. Y queso rallado. El mío es cotija. Le ponemos también aguacate y cebolla. Y es así como queda este platillo. Ya solamente lo único que falta es disfrutarlo. Provecho. Para nuestra receta número 4 vamos a necesitar una lata de atún. Yo estoy ocupando una grande que equivale a dos latas. Es de esta marca Dolores y cuesta 40, 42 pesos. Un poquito de sal con ajo. Dos papas. Las mías están grandes. Una calabacita. Es de tamaño mediano. Vamos a necesitar un huevo. También un poco de cebolla. Y estas zanahorias. Que yo creo que dependiendo de la proporción de la calabaza. Será lo que necesitemos. Y un poquito de avena molida. Lo primero que haremos será pelar nuestras papas. Para después cortarlas en cubos grandes. Y llevarlas a cocinar con agua hirviendo. Y un poquito de sal. Vamos a esperar a que estas se hagan suaves. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra zanahoria. Será pelarla y después rallarlas. Ahora rallaremos también la calabaza. También vamos a rallar un poquito de cebolla. Solamente será un trocito. Es para que le dé sabor a nuestra preparación. Más o menos así será la que necesitaremos. Una vez que ya hayamos escurrido nuestras papas. Que ya estén suavecitas. Las vamos a dejar enfriar. Y las vamos a pasar a un traste. Para poder comenzar a aplastarlas. Para que una vez que ya estén bien aplastaditas. Vamos a colocar lo demás. Vamos a ponerle lo que es la calabaza. Después vamos a poner la zanahoria. Luego vamos a seguirnos con la cebolla. Después vamos a poner nuestro atún ya drenado. Un huevo. Y esto es opcional. Pero recordé que tenía un trocito de queso cotija en el refrigerador. Entonces se lo voy a poner para aprovecharlo. Ahora ponemos nuestra avena. Esto más o menos es a tanteo. Ustedes tienen que ver que no vaya a ser mucho dependiendo la cantidad de sus papas. Y un poquito de sal con ajo. Ahora con nuestras manos muy limpias vamos a empezar a revolver todo esto. La consistencia debe de quedarnos firme para que nos permita formar las tortitas. Y ahora solamente las pondremos a freír con aceite en un sartén. Y les estaremos dando vuelta aproximadamente 5 minutos por cada lado. Esto para que queden bien doraditas. Y una vez que estén nada más las pondremos en una servilleta o un papel que absorba la grasa. A mí con estas cantidades me salieron 12 tortitas. Pero de buena proporción. Están grandecitas. Y con dos quedas muy satisfecho. Entonces ahora simplemente vamos a servirlas. Y aquí para presentárselas voy a poner 3 tortitas. Y las vamos a acompañar con pepinos. Un poquito de aguacate. Y un chile serrano que no puede faltar. Así que buen provecho. Y bueno para nuestra receta número 5 tenemos una opción de lentejas mexicanas. Y lo que vamos a necesitar serán 3 cuartos de lentejas. Ya las tengo yo remojadas. Vamos a necesitar 3 jitomates picaditos en cuadritos. Así como media cebolla en cuadritos también. Un poco de cilantro picadito. 3 ajos. Consomé de pollo. Y un poco de sal al gusto. Y vamos a comenzar en una olla poniendo aceite. Y una vez que esté bien caliente vamos a poner la cebolla. Después vamos a poner el ajo. Y al último los jitomates. Todo esto vamos a dejar que se sufría para que suelte su sabor. Más o menos lo vamos a dejar unos 5 minutos. Y después agregaremos las lentejas. Para después poner 2 litros y medio de agua. El consomé de pollo y el cilantro. Para después tapar nuestra olla y dejar que se cocine un poquito. Vamos a probar que ya esté bien de sal. Y serán 20 a 30 minutos lo que tardarán en cocerse estas lentejas. Después vamos a servirlas en un plato. Y yo en este caso voy a acompañar con tacos con quesito cotija. Un poquito de aguacate. Y un chile serrano. Y es así como quedaría este platillo. Espero que te hayan gustado estas ideas de comida para esta semana. No olvides suscribirte. Regálame un like por favor y compartir este video. Nos vemos pronto. Bye, bye.